Soy el amor de mi amor, no hay de mi mar. Qué triste puedes decir que soy, que siempre estoy hablando de ti. ¿Saben que pensando en amor, amor, es posible ayudarme a vivir? Es posible ayudarme a vivir. No mames esa pinche, el grito. No mames eso, no mames eso. ¿Qué? Salud. Por compasión y piedad, la historia de este amor se escribió hasta la eternidad. Tan, 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 tan. ¡Qué triste, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Por favor!